Algo que apenas se está estrenando con los primos acá en Luciana Espero que les guste Te quiero y no te dejaré de querer Porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz Y siento tocar el cielo Te extraño cada día que pasaba en tu mar Te deseo Mi cama te llama y quiere que tú Conmigo esté durmiendo Amor, te amo Amor, te quiero Eres mi vida Eres mi cielo Quiero tu alma Para seguir viviendo Tocar tu cuerpo Sentir tus besos Amor, te amo Amor, te quiero Eres mi vida Sin ti Sin ti Me muero Oye, pero que sabor Amor, te amo Amor, te amo Dice Arón Y para mover Arón te canta Te quiero Te quiero y no te dejaré de querer Estoy durmiendo Amor, te amo Amor, te amo Amor, te quiero Viviendo Viviendo Tocar tu cuerpo Tocar tu cuerpo Sentir tus besos Amor, te amo Amor, te amo Amor, te quiero Y como sufre Y como sufre mi corazón Cántale bonito frío Y claro que sí Ahí quedó mi amor Te amo Algo que estamos ahí apenas Sacando ahí Arrimos a los primos Espero que les haya gustado Y vamos a continuar Con más sabor Para mi gente de la unión Mi gente de Santa Rosa Mi gente de San Miguel Amor, a San Y esto dice De la siguiente manera Rápidamente Suébelo Oye, qué rico ¡Hueva ya! Y arriba El Salvador Tierra linda ¡Hueva, hueva! La unión Departamento de lindas playas De mi país El Salvador La unión La unión Los primos te canta ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! La Unión Departamento de lindas playas de mi país, El Salvador La Unión Sus mujeres viven alegres vendiendo ostras y camarón La Unión Departamento de lindas playas de mi país, El Salvador La Unión Sus mujeres viven alegres vendiendo ostras y camarón Si quieres ir a Conchagua, a Playa Negra o a La Güey Y pasando por Toculucos llega a Playita de Alto Amor Si quieres ir a Conchagua, a Playa Negra o a La Güey Y pasando por Toculucos llega a Playita de Alto Amor Y démele sabor a esos violinsitos Suenenlo que suenenlo que suenenlo Huevo ya, huevo ya Y eso claro que sí, vamos a continuar con esta fiesta Hay que despedir este año con todo como dice Y ahora sí los dejamos con la voz de nuestro cantante Chambita Para todos esos que están disfrutando hoy su cervecita Esos tragos revueltos, Chambita les canta de esta manera Que yo quiero tomarme el trago, que yo quiero tomarme el trago Que yo quiero tomarme el trago, que yo quiero tomarme el trago Y no llores mamacita, mejor vente a bailar Con los primos de Morazán Huevo ya, huevo ya Ahí para el canal número uno Chanchona, Santa Rosa Que yo quiero tomarme el trago Que tenga whisky con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Que yo quiero tomarme el trago, que yo quiero tomarme el trago Que tenga whisky con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que te revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Con mi mideña no le quiero llorar Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que te revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Con mi mideña no le quiero llorar Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que te revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Con mi mideña no le quiero llorar Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que te revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Con mi mideña no le quiero llorar Y hace que no vamos a llorar esta noche Que hay pura felicidad, rimos las primos Ahí para mi gente de Luciana Así que vamos a continuar con más sabor a ritmo campirano Ahí para todos, saluditos para toda mi gente De todo el Salvador, para todo Centroamérica Y esto dice de la siguiente manera Oiga, qué sabor El coco es la mejor fruta que se produce en El Salvador Lo gozan en toda parte y en todo tiempo que hace calor Lo gozan la gente grande, los chiquillos de Nueva York Y al coco le ponen coco y verán que el coco será mejor Oiga, pero qué rico coco Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Y eso es cierto ¿Verdad Chambita? Esa agüita de coco bien heladita Pero qué rico coco que se disfruta con los primos Y pinta a que a Luciana y a los primos irá a bailar Al ritmo de la chanchona Verán que el coco le va a gustar Si no necesitan agua de coco Estoy seguro le va a gustar Y al coco le ponen coco Y verán que el coco será mejor Y oye qué sabor Y como dice Chanchona Santa Rosa El canal número uno Y acá de Luciana ¡Eso! Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Bueno, claro que sí Y para no parar